Música Bueno, hola Básicamente pasó lo mismo que la otra vez No, grabé una intro Y me da paja grabarla Así que directamente vayamos con el video GXD LOL Esta es la 2 Y de ahí, poné el hasta acá Tiki Y después con la 3 ¿Qué es la 2 y qué es la 3? No entiendo una pronca Acá hice el 2 Sí, ahí veo el 12 Sí, yo también 12 2, Micaela Y con la 3, hasta acá así Ah, es toda una ciencia Hasta acá, la 2 Y a partir de acá, la 3 Yo con esta tijera, las puntas ¿Qué? A mí me gusta tu celular ¿Cómo le cortó las puntas? Le tenés que mojar el pelo Ah, hola, pero se salta peluquera Yo pensé que era tipo un raspo en la cabeza y ya está No, tarada Toki, 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 toki Y después de atrás hago así Y hago tic, 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 tic Ok Hacé lo mismo, así Y acá Mira, mira, me vas a tirar la cámara Y te voy a vender como esclava para poder pagarla Así te lo digo Y en el medio, ahí Tac Levantás y dices Tac Después los pelitos de acá con tijera Cuidado porque yo le corté la oreja a la tron ¿Empezamos? ¿Estás listo? No ¿Te acordás de todo lo que te dije? No A ver, primer paso Agarro el acero y te hago Flat Y ahí quedó divino Bueno, dale, vamos a por ello, coño Limpie, esclava, limpie Bueno, quiero que sepan que limpiamos un poco el baño Para que no parezca que somos unos sucios O no, Beru No, firme mi pelo Te voy a poner un emoji ¿Yo tengo que filmar? Sí No puedo filmar al nene y cortarle el pelo Ahí sí va a quedar como así, tu boluda ¿Cómo así? Bueno, vení por acá ¿Y Matu? ¿Tenés miedo? No, yo que sí ¿Vos qué pensás? ¿Que te va a cortar bien o te va a cortar mal la tía? Mal Muy mal No sé Boa, te dije que así está bien, tarada No, lo siento No me grites a ver porque soy una persona sensible Para mí Dale Bueno Vení, parate a ver Vos mirá la cámara todo momento Mirá acá vos, Mateo, porque si no te va a cortar mal Claro, vos tenés que mirar a la tía Ah, mamá, estúpida Bueno, va Despacito ¿Estás listo? Ajá ¿Va? Te estoy haciendo como una crista acá, ¿entendés? ¿Lo sentís? Como la peladita Escucho como una aplicación ahí, son ¡Ah! Bueno, yo le quería hacer un ajudo más rápido que yo, hijo de puta Ey, Mateo, no podés hacerme quedar como una vieja, ¿ok? Mateo, igual te asustaste al principio, ¿o no? Ah, ya te gustó ¿Cómo vas a ponerse aborrecha? No me digas No sé, no No ¿Y cómo lo rompas? Ni siquiera es nuestro esto Mal Yo puedo ir ¡Coño! ¿Vamos a grabar? Tranquila, tranquila Poco en la tía Esto es tu misma tú Bueno, va, eh Le mando la cabecita Porque si no la tía va como ¿Entendés? ¿Qué te dije que hagas primero? Que lo peines Ah No, ese no, el finito Es finito No No Me faltan 10 Y me faltan como 3 ¿Va? ¿Listo? La tía te va a hacer el peinado Que ya esté en biebro, ¿ok? No Que como que te voy a ir No puedo lastimarnos Muy despacito lo tenés que hacer ¿Así? Nadie tardará Hasta ahí, jamás Mano Ey, 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 miren La verdad que se me quieren contratar como peruquera Ay, me hicieron recabar La tía Me sacó La tía Y por que ahí se necesita Cállate Mi cara, le tiro los pelos Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Te lo timí Mirá Despacito, mi cara Me cala, estoy haciendo re despacito Lo que pasa es que tiene el pelo muy largo Está tocando el cuaro cabelludo Ahora sí Está aquí Aquí solamente está jugando Mateo Trae la gaza Mirá que bien que le está quedando Tiene un remolino ahí Yo creo que la cabellé No, 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 no ¿Puedes ver el tío? Mateo, ¿estás contento de que tu tía Que es una genia de todo el mundo de Perón? No sé cómo me está quedando Bueno, ven como la división de la... El peinacito ¡Eh! Muy bien Salta peluquero, guacho Yo me voy a abrir mi propia peluquería Ahí, ¿no? Yo era youtuber peluquera Sos igual que yo sea, pero haciendo peluquería Mi vida lo hizo ¿Y si no, una estrella en Hollywood? Fica, ¿por dónde te tenés que usar la tisera para cortar mi mamá? Sí, mi mamá ¡Cállate! Se crece el pelo rápido Uh, te cortó un poco la oreja En serio No te preocupes, te vas a tener un poquito No te preocupes si tenés sangre No te preocupes En serio, en serio No pasa nada, no pasa nada Quédate tranquilo, en serio No te toques, no te toques Vení, vení, no te pasa nada Vení No te toques porque te vas a... Te vas a meter y te vas a morir Uy, mi cara le hiciste mierda, boluda No pasa nada el tatu, eso con una cara asustada No pasa nada el tatu, eso después cuando crezca Quizás te tenga que sacar la oreja ¿A quién ya no le sacaron la oreja? ¿No? No me responde Lo estoy haciendo de puta madre Ahí va, ¿no? Uh-huh Creo que mi talento junto era gozal, pero no es bien Tráeme... Tráeme los primeros auxilios La gasa y el alcohol Después le corto un poquito Ténéselo, boluda, porque si no le sale mucho Bueno, a ver Quédate un segundo y el tatu, ya no tengo que agarrar Nada más se va a buscar Va a buscar cosas Quédate quietito, eh No te preocupes, va a ser todo bien Cualquier cosa te llevamos al hospital ¿Fuiste al hospital alguna vez? Tatu 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 ¿Le ponemos un poquito? Sí, ponle Uy, boluda No pasa nada Uy, la pita no Bueno, tú vamos a ir un ratito De paseo Al hospital, ¿sabés? Mentira, mi amor No es mentira No es mentira, Titi No, gordito Vení, gordo Venga con su tira No pensé que te ibas a asustar así Vení, dame un mamacito La tía no te hace más esos chistes Vení, me hace un abrazo, ¿me perdonás? No, gordos, no llores Mirá que la tía te va a cortar Mamá solo te corta la oreja, la tía no Le estás quedando hermoso Las chicas y toda la gente del jardín me van a decir Ey, Mateo, ¿quién te cortó el pelo? Estás re bueno, te van a decir ¿Qué jardín estupe del colegio? Mirá, sexto grado, ¿no? Estás por terminar el secundario, ¿viste? ¿Listo, Titi? Sí, a la juega, ¿viste? No, pateo No, para, pateo ¿Me perdonás? Ajá ¿Me ven? Mmm ¿Ahora? Esta es la parte más difícil Calla, niño Ahora está como que... No, 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 no Me quedaron a las dos machichas así a mi hijo Perdón, tatu, sos que la tía es muy jodona Le tocó una tía sola Con pata de amor Pero talentosa ¿Ok? Lo mismo No, no, ¿estás segura? ¿Sabes lo cagado que estaba Mateo? Pues ya te di corta Pero tú estás quedando, ¿sabes cómo, no? La reina del baile va a ser ¿Eso se lo trae...? ¿Esto? Es que el te corta Esto se trae con la tijera ahí Taca, taca Mirá, pero mirá que guarda que la tijera corta, boluda Yo una vez le tiré, le corté la oreja Quédate tranquilo, boludo, quédate tranquilo Ey, tu tía no es la más genia del universo Tranquilo, mirá, yo te agarro la orejita Para que no pase, ¿ok? Te la agarro, yo te la... ¿Querés que te la haga yo? Es un trauma ¿Querés que te la haga yo? Hijo Ey, ¿querés que te la haga yo? Matu Corta la oreja Ahí Mirá con la foto ¿Está todo bien? ¿Está todo bien lo que veí? ¿Quedó bien ahí? No, se me ha quedado otra Mirá, no es que te quedó re lindo, va para acá Mirá, ¿eh? Como siempre ¿Eh? Quieto, ¿eh? Ahí está ¿Qué estoy viendo aquí, María Belén? Boluda, no No, te dejé un poquito la monta Vos tenés que confiar en tu tía Tu tía va a ser lo mejor para su canal Digo, para vos Quieto, ¿eh? Aquí la tía no tiene... Agarrate ahí, ¿eh? No sueltes No sueltes, hijo ¿Por qué no cortan, pues? ¿Por qué no corta, Paula? ¿Por qué le quieres a poner un chico en un chico de ahí? Yo se lo corto con... ¡Kaila! A ver, mete la pinche... Es muy importante, Tato Que te quedes quieta La verdad que estoy sorprendida Mi notte es peluberístico Perfecto, ahí Estoy haciendo horrible No sé qué estoy haciendo Hablando en inglés porque... No quiero que se hagan Un peluquero va a ver este ¿Qué está haciendo esta mujer? Sí, sí, sí Pero lo estoy haciendo del pinche madre Siempre en la misma altura, boluda Yo le enseñé Es lo que hacen esos movimientos Eso de las familias Suárez ¿Te pensás que eso lo aprendí a sola? Pues no, claro, coño Eso se lo enseñé yo ¡Mamá! Estamos trabajando, Mía Estamos... Estamos robando ¿Qué dijo? Estamos robando ¿De quién habrá sacado eso, no? No le falta un toque de eso Ah, pero ¿cómo es la cosa? Yo me manejo y vos te acercás Ah, y a ver Mi perco es Johnny Bravo No sabés ni quién es Johnny Bravo Sí, un personaje de Cartoon Network ¡Me rica vio! ¿Cómo sabés quién es Johnny Bravo? Si no, de tu época ¿No te acordás del dibujo que te hice Que te dibujaba Johnny Bravo? Ay, tenés razón, mi amor No, así ya estabas haciendo cualquier cosa No, boluda Es como el... Mirá ¿Quién te dijo eso? ¿Osana? No, no sabemos Mica Ya está, Mica Ya está Ey, no hagas así vos Porque estaba corta la oreja también Estaba re lejos la oreja Tiene como un remolino ahí ¿Te puedo sacar el pelo? Se ha cabido así Vamos a hacer unas tomas Si le mostramos a la gente Cómo te dio el pelo Poner cara de soy un niño muy lindo Ay, mi amor Cómo te amo yo ¿Te lo dije alguna vez? Qué hermoso que quedaste Gordo Decirle a la gente Chicos Mi tía me cortó el pelo Como nunca antes Me lo habían cortado en mi vida Es tarde Y Mateo se tiene que ir a dormir Porque tiene que ir al colegio Pero igualmente yo Le voy a secar el pelo Con ese cabrón ¿Ok? Melen no sabe que estoy haciendo esto Porque si no me caga pedo Son como las 1 de la mañana Y Mateo se levanta Como a las 6 o 7 La tía no se va a ir Sin hacerte el peinado Y ya está en vivo Va Iván Está conmigo Qué cosa más linda Decirle más Mira el peinado que me hizo Me casi Apúrate niño Mira más el peinado que le hizo Dale, veré Ay, mira lo que es mi gordo Bueno, acá Mateo tiene unas palabras Para decirle a todos ustedes Que se suscriban al canal Muy bien Mateo Checo los 5 ¿Qué haces? Ah, muy bien Ya después de 10 años ya sabés, ¿no? Qué facha que tiene mi sobrino, eh Mira lo que es ese jopito Bueno, YouTube Espero que les haya gustado Eso fue el video Espero que les haya gustado Matu, ¿estás feliz con tu corte de pelo? Sí, que siento, Matu ¿Estás feliz? Bueno, YouTube Nos vemos en el próximo video ¡Chau, YouTube! Sí, boludo Los dos al mismo tiempo Vení, dale Dale, dale, cantala Así lo pongo Muy bien ¡Chau, YouTube! ¡Chau, YouTube! ¡Chau, YouTube! ¡Chau, YouTube! ¡Chau, YouTube!